Billie Eilish puede ser solo un adolescente pero esta joven tiene el mundo a sus pies en este momento. Ha tenido un éxito masivo y solo tiene 18 años al momento de esta grabación. Es obvio que Billie tiene un estilo diferente al de una estrella pop promedio. Algunos pueden decir que es poco femenina pero no se confundan. Ella siempre ha sido una apasionada por la moda. De hecho ha declarado, es mi forma de expresión sin tener que usar palabras. La moda es su propio lenguaje y yo uso el mío todo el día, todos los días. Y por supuesto que lo vemos. Es difícil no verlo con sus trajes holgados y llamativos, sus suéteres, su bling y esos tenis que ella tanto ama usar. Pero recientemente la vimos completamente diferente a como estamos acostumbrados a verla. Esto sucedió en el primer concierto de la gira en Miami cuando proyectó un video en donde la podemos ver quitándose la ropa como protesta contra los que hablan acerca de su físico. Aparentemente Billie usa ropa ancha porque tiene pechos grandes y cuando salió usando una camiseta de tirantes, cientos de usuarios hicieron todo tipo de comentarios desagradables e irrespetuosos. E incluso este tema se volvería tendencia. Así es que Billie usó esta proyección en su concierto de Miami para hablar de las críticas en torno a su cuerpo. En el video se escucha la voz de Billie diciendo cosas como mis hombros te provocan, mi pecho, soy mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací no es el que querían, si llevo puesto algo con lo que estoy muy cómoda no soy una mujer. A pesar de que nunca han visto mi cuerpo, aún lo juzgan y me juzgan a mí por ello. ¿Por qué? Miren, yo creo que Billie es una artista en toda la extensión de la palabra y es sumamente inteligente en la manera en la que se comunica con el mundo. Y si a partir de ahora quiere enseñar su cuerpo o seguir tapándolo con su ropa cool, yo lo aplaudo y respeto. Porque al final de cuentas es su cuerpo y ella puede hacer con él lo que le venga en gana. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Díganmelo en la parte de los comentarios. Como saben Billie es una cantante y compositora que comenzó a una edad temprana. Es originaria de Highland Park, Los Ángeles, donde creció en una familia musical y artística y su hermano mayor Phineas sigue siendo su productor. Y juntos han alcanzado muchísimo éxito. Billie ganó seguidores en 2016 con el lanzamiento de su canción Ocean Eyes, que se volvió un hit. Actualmente sus canciones exitosas son innumerables y tiene 57.4 millones de seguidores en Instagram. También ha sido nominada para múltiples premios Grammy y es la artista más joven que ha sido nominada para los premios Grammy Big Four, que son álbum, grabación y canción del año y mejor artista nuevo. Billie Eilish. Billie Eilish O'Connell. Billie Eilish. Los cuales, por cierto, ganó. Sí, se llevó las cuatro categorías más importantes de los Grammy en una sola noche y se convirtió en la primera mujer y en la artista más joven en hacerlo. Además de estos cuatro Grammys, también se llevaría uno a mejor interpretación vocal, pop solista, llevándose cinco megáfonos dorados a su casa. Así es que creo que podemos decir que claramente Billie ya ha llegado a la cima, pero la mujer no se detiene y sigue subiendo. Y estoy segura de que todo esto es solo el comienzo para ella. Con todo lo que ha logrado hasta ahora su patrimonio neto, ya se estima en más de 6 millones de dólares en solo unos pocos años. Como todavía no es una adulta, seguro muchos de ustedes se están preguntando en qué gasta Billie toda su riqueza. Estoy segura de que para empezar tiene una buena cuenta de ahorros para cuando quiera comprarse una casa y hacer todas esas cosas de adultos. Pero también se da sus gustitos con cosas lindas a veces, como cuando usa piezas de diseñadores que normalmente no son baratas. Y en este video es justamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video. Esta vez será un video un poquito diferente porque es un top 10 en el que les hablaré de las 10 cosas más costosas que posee Billie Eilish. Y déjenme decirles que los precios de algunas de estas los van a sorprender. Espero que el video les guste. Si es así y quieren ver más de este tipo de listas, díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme de quién les gustaría que hiciera más videos así. Bueno, sin más, empecemos con este top 10 de las cosas más costosas que posee Billie Eilish. Empezando esta lista en el número 10, hablemos de su collar de diamantes, el cual vale alrededor de 56 mil dólares. Sabemos que Billie tiene un montón de joyas, pero a menudo podemos verla usando este collar, como cuando lo usó con su atuendo de Burberry en Los Amas. Solo que es un poco más difícil de notar ya que no es tan llamativo como el resto de su bling. Y a pesar de que se oculta debajo de sus otras cadenas, si miran detenidamente, los atuendos de Billie pueden verlo. Buscando en internet me di cuenta que este collar es de Bulgari. Es el delgado collar Serpentie y está listado en 56 mil dólares. También de esta colección Billie usó otro de sus collares de estilo serpiente como una corona para el shooting de la revista V Magazine. Particularmente este collar vale 325 mil dólares. Pero no estamos 100% seguros si es dueña de ese collar así es que no entra en esta lista. En el puesto número 9 tenemos sus atuendos cotidianos. La chica claramente siente algo por los pants, pero solo porque su ropa cotidiana se vea cómoda y holgada no significa que no sea elegante. Teniendo en cuenta que todas las sudaderas que usa Billie son de marca y de diseñador obviamente no son baratos. De hecho Billie ha declarado acerca de sus atuendos. La forma en la que me he visto no es necesariamente femenina o girly o lo que sea. No digo, oh, voy a usar ropa holgada porque es ropa holgada. Nunca es así, me pongo lo que quiero ponerme. Hemos visto a Billie usando suéteres de Gucci y por lo general los pantalones cuestan más de mil dólares y el suéter o chaqueta a juego de esta marca suele ser de más de dos mil dólares. Este atuendo le habría costado a Billie más de cuatro mil dólares sin incluir los zapatos. Aunque la cantante también tiene outfits baratos como este, que en total no llega ni a los trescientos dólares, pero este definitivamente se encuentra en el lado barato de las cosas que posee. Ahora pasemos al lugar número 8 en donde hablaremos de su colección de anillos. Porque además de ese collar de 56 mil dólares que le encanta, también le gustan otros accesorios y algunos de estos son piezas bastante caras. Algunos anillos que posee y usa Billie a menudo incluyen anillos de la marca Heart of Fun, como su anillo de calavera alada, el anillo de conejito bebé, el anillo de conejo malo y un anillo de polilla de la muerte, que valen unos cientos de dólares cada uno. Billie también usó algunos anillos caros para los amas en la línea de Serpenti, que cuestan entre 6 mil dólares y 28 mil dólares cada uno. Así es que la joyería de la cantante tampoco es barata. En el lugar número 7 tenemos sus bolsos y equipaje. Algunas celebridades les gustan los zapatos y algunas les gustan los bolsos. Yo soy team zapatos, pero me gusta ver los bolsos de las celebridades. Y Billie, aunque no usa bolsos, tiene que tener un equipaje cool para todos los viajes que tiene que hacer. Al menos una de las maletas que conocemos de Billie es de la marca Off-White y es parte de la colección Virgil Abloh. Esta maleta en particular probablemente le costó a Billie alrededor de 2 mil dólares y estoy segura de que tiene más. Billie a menudo muestra sus bolsos de diseñador, la mayoría de los cuales son Gucci. Esta bolsa cruzada costaría alrededor de 2 mil dólares, mientras que esta Gucci más grande probablemente ronda los 3 mil dólares. Pero a Billie le gustan más las cangureras y mochilas. Esta cangurera de Gucci que usa a menudo le costaría más de 600 dólares y tiene algunas de la marca MCM que cuestan alrededor de 500 o 600 dólares. De hecho, Billie es una modelo para MCM ahora y tiene su propia línea, así es que estoy segura de que ahora la marca hasta le regala cositas de vez en cuando. La mochila que trae aquí le costaría alrededor de 2 mil dólares. Y esta bolsa de balón de básquetbol que por cierto está super cool, la pueden encontrar en Etsy por 338 dólares. Para el número 6 hablaremos de las cadenas de Billie. Estas cadenas merecen su propio número porque está claro que a la niña le encanta usar cosas con diamantes y lleva mucho brillo alrededor del cuello y lo muestra todo el tiempo. Los precios de las cadenas de Billie varían porque muchas de estas son personalizadas. Ella ha usado un montón de diferentes piezas, desde estas de Playboy hasta cadenas de Chanel. Incluso fue a visitar a los joyeros de Icebox y consiguió algunas piezas personalizadas. Pero hace unos días Billie mandaría hacer una cadena sumamente especial porque parece que sigue celebrando su noche histórica en los Grammys con brillo nuevo. La cadena personalizada es de oro de 14 kilates con diamantes negros y fue creado por el famoso joyero Boo Daddy Diamonds de Kosh Jewelers. El 5x significa las 5 victorias de Billie en sus primeros Grammys. Piezas de joyería similares al nuevo Blink de Billie han costado alrededor de 30 mil dólares así es que suponemos que este también está por esos precios. Estamos a la mitad de nuestra lista en donde hablaremos de su colección de sneakers. Billie ama los zapatos pero no exactamente del tipo que piensan. Para que combine con su estilo casual de diseñador parece que Billie ha desarrollado una pequeña adicción a los sneakers elegantes. A Billie le encantan este tipo de zapatos y tiene muchos Jordans, Yeezys, Nike y más. Lo suficiente como para poner celoso a cualquier coleccionista de sneakers. Su precio varía, por lo menos gasta 100 dólares por cada par, aunque por lo general cuestan unos cientos. Billie tiene innumerables pares y eso se puede ver fácilmente cuando miramos sus fotografías y según ella le encantan que sus sneakers sean grandes y gruesos. Billie también usa otras marcas de diseñadores como Valenciaga como estos que cuestan 700 dólares o estos que son de casi 900 dólares. En el lugar número 4 de nuestra lista está la motocicleta de Billie. Billie publicó esta fotografía en su Instagram y la tituló es mía, por lo que uno supondría que es suya. No se ha visto por ahí conduciendo pero si en realidad si es de ella gastó algo de dinero en esta. La motocicleta con la que Billie posa parece que podría ser una Suzuki que probablemente costaría alrededor de 10 mil dólares o un poco menos. Nos estamos acercando al final de nuestra lista y quería dedicar un par de estos lugares a los atuendos más costosos de Billie, porque si prestan atención sus atuendos son en lo que más gasta dinero. De hecho ha declarado, siempre he sido una persona que quiere vestirse fuerte, siempre quise que la gente me mirara, siempre quise que la gente me notara, solo estoy caminando vestida como siempre quise pero ahora hay un nombre asociado a eso. Así es que sí, ella realmente ama esos atuendos y no estoy diciendo que no tenga otros outfits costosos pero estos son solo un par que cuestan mucho más que su promedio. En el lugar número 3 tenemos este outfit de Gucci que Billie usó para una sesión de fotos con Billboard. Solo la chaqueta cuesta más de 2 mil dólares y también tenía los pantalones cortos a juego. Todo el outfit incluidas sus joyas le costó a Billie más de 6 mil dólares. En el lugar número 2 tenemos uno de sus atuendos más caros últimamente. Solo esta cabardina de Burberry la cual usó en los Brit Awards le habría costado alrededor de 6 mil 370 dólares. Repito, solo la cabardina. Las calcetas le costaron alrededor de 95 dólares y los tenis 790 dólares, o sea que es un outfit de por lo menos 7 mil dólares. Eso sin contar el resto del outfit que incluía los pants, también de Burberry, una visera, sombrero y la joyería la cual fue toda de Tiffany y asciende a más de 20 mil dólares. En el lugar número 1 tenemos su auto, o debería decir autos. Sabemos con certeza que la estrella tiene un automóvil ya que lo publica en su Instagram, que por lo que parece es un Dodge Challenger. Si estoy en lo cierto el auto de Billie habría costado alrededor de 50 mil dólares. Obviamente podemos encontrar Challengers por menos pero supongo que con el patrimonio neto estimado de Billie podría permitirse el mejor modelo y las personalizaciones que quiera. También hemos visto estas fotos de ella en un McLaren pero ahí no se ha confirmado nada. Y algunas fuentes en línea afirman que Billie también posee un Audi A4, un SUV Mercedes-Benz y un BMW i8. Pero como no encontré pruebas, no haremos caso de los rumores. Esos i8 cuestan más de 100 mil dólares. Creo que si eso es cierto, entonces ella tiene una colección de autos bastante grande para una joven de 18 años. Ahí lo tienen, un montón de cosas caras que posee Billie Eilish. Estoy segura de que siendo una estrella joven con este tipo de dinero, la niña tiene muchos más artículos de lujo que no mencioné. Pero se entiende el punto. Si me perdí algo específico, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 10 de las cosas más costosas que posee Billie Eilish. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiéndolo y suscribiéndose al canal. Y si quieren más listas de este tipo, de sus celebridades favoritas, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Bye!